Vamos con la movie para el autódromo Hoy se rompe el récord ¿Usted cree que llegamos a los 7 segundos? No estamos adivinando Dígame, ¿usted cree que llegamos a los 7 segundos? En el primer pase ¿En el primer se lo va a llevar? ¿Cuánto tiempo usted tiene en esto, en esta cultura? 25 años ¿25 años? Usted es una de las leyendas de aquí de RD Pero de la leyenda que ganaba Miren el flow con el que ese hombre corre, vean Ay, ay, ay Vamos a esto, vamos a esto Yo tengo adrenalina y no soy el que voy a correr Yo me imagino cómo se siente allí Demasiado duro Pero que fieras Bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy Como ya vieron en el título Vamos con la movie para el autódromo A intentar conseguir los 7 segundos Estoy sumamente emocionado Quiero ver este carro dándole duro Así que acompáñenme en este nuevo video No se lo pierdan Y vamos allá Fieras Chequen donde tenemos la movie Miren eso, fieras Sí Hoy se rompe el récord Condido adelante Vamos a darle durísimo eso allá en el autódromo Aquí nos vamos a llevar el otro GTR también Esto va a estar a otro nivel, fieras Así que vamos a disfrutarnos esto el día de hoy Miren cómo se ve ese carro ahí arriba Chau! Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver cómo se desempeñan hoy esas dos máquinas. Así que vamos a decirle suerte a ustedes. Vamos a ver si nos rompemos eso. Gracias hermano. Gracias por el apoyo. Dele, dele. Estamos positivos. Miren quién tenemos aquí. El señor Infante. ¿Usted cree que se corra hoy? Bueno, va a correr, solo que hay que ver los carros rápidos. Por lo menos los de 8 segundos, los de 9. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 4 carros ahí de 9 segundos. Uno de 8. Los Supra, los Supra, los Supra, ¿cuántos son? Los Supra tienen que correr 9 y medio. 9 y medio. Y pega bien. ¿Y los Mustang? El Roger's 8, el Chris está buscando 8 segundos. ¿Cuánto tiempo usted tiene en esto, en esta cultura? 25 años. ¿25 años? 25 años, más de 15 campeonatos y 100 pico de trofeo. Usted es una de las leyendas de aquí de RD. Pero de la leyenda que ganaba. No lo cambié. Mire, lo felicito. Usted es un grande, lo felicito. Tiene mi cariño y mi respeto. Nada, estamos pagados para ayudar a todos los que quieran. Así es, muchísimas gracias maestro. Aquí aparece muchísimos proyectos que están top también. Miren esta Ejefiera que me sorprendió desde que llegué. Miren, ¿ustedes son los dueños de esta Guagorla? Los dueños son esos. Esos son los dueños. Oh, Pérez Drac, durísimo. Oigan, me está demasiado dura. Igual que la naranja. Esos son dos aparatos a otro nivel. ¿Los Pérez Drac solamente tienen Eje? No. ¿Tienen más? ¿Tuvieron Camaro en Camino? Oh. El papá de los Camaro. El papá de los Camaro. El Palote. El Camaro. Ay, ay, ay. Oigan, pero están enamoran ese proyecto, enamoran. Y la Mamey también. Yo la sigo en las redes, miren, no me pierdo ese contenido. Demasiado dura toda la Guagorla. Miren ahí. Uh. Eso no pesa nada, Pérez. Son los bajones. Eso no. A ver, no hay el piloto. El piloto es mi avión. ¡Eh, eh! Ha andado a pilotear. No hay otra mitad. Como está, que se está corriendo de acá. Ahí, ahí, ahí. El piloto ni sabe cuántos caballos tiene esa foto. Él nada más sabe que le da y que corre duro. Una finca de caballos. Comenzó a llover, Pérez. Vamos a esperar más tiempo para empezar a correr porque está cayendo muchísima agua. Vamos a ver si de aquí ahorita mejora porque obviamente así no se puede correr. Así no se puede correr con la pista mojada. Pero vamos a ver si el clima mejora de aquí a un rato. Fiera, yo quiero que alguien me diga por qué se utilizan tanto las EG para dragueo. Yo quiero saberlo eso, Fiera. ¿Por qué utilizan tanto las EG? Porque estoy viendo muchísimas EG. Miren allá. Miren ahí. Miren ahí. Miren allá. Allí tenemos otra. Hay muchísimos, Fiera. Entonces yo quiero saber que alguien me diga por qué se utilizan tanto las EG para dragueo, Fiera. Por favor, díganme eso. ¿Será por la aerodinámica que tienen o por qué? Díganme. Miren el aguacero que está cayendo. Bueno, ya está parando un poco, pero cayó muchísima agua. Ahí pueden ver, miren que está posada. Y ya me informan de que no se puede correr el día de hoy porque la pista va a estar totalmente mojada. Sería ya el día de mañana. Miren los carros como están todos mojados, vean. Óigame, es demasiada agua. Fiera, miren este tremendo motor que tenemos aquí. Fiera, específicame qué tenemos ahí, dime. Porque eso está increíble. Es un motor de tajo. ¿Un motor de tajo? ¿Qué año? La que viene de fábrica. ¿Pero qué año? Un atajo, un L99. ¿Un L99? Oh, miren el tamaño de ese motor. Twin Turbo, fiera. Estamos nitro nada más para cargar la turbina. O sea, después que cargó la turbina ya el nitro lo corremos sin nitro. Y mi madre, fiera. ¿Y en cuántos segundos anda esa nave ahora mismo? Estamos corriendo 8 ahora mismo. 8 segundos. Queremos bajar, o corrimos 2 nueve la última vez. Queremos entrar a los 2 cinco. Oh, qué nivel. Miren el diseño que tiene. Eso es tipo medusa. ¿Qué le dicen, verdad? Le dicen medusa, medusa, verdad. Miren eso, fiera. La verdad que está demasiado increíble. Miren el tamaño de los turbos. Fiera, ¿qué tamaño son los turbos? 7,270. Oh, oye, increíble. Eso está increíble. Miren cómo se ve ahí. Bueno, en personas que se ve de verdad más increíble. Vemos que tenemos dos válvulas. Cuando esos turbos, cuando sueltan, eso tiene que suena durísimo. Tenemos dos válvulas Blue Oak, Joway Gain. Cada turbo, nosotros entre los dos, estamos metiendo aproximadamente 18 y 17 litros. ¿Qué? Ahora mismo tenemos cerca de alrededor de mil caballos. Mil caballos. Y ocho y pico de tono. Mira, pero yo te voy a decir algo. Para mil caballos y da en los 8 segundos. Vamos a ver con el otro motor. Queremos entrar a los ocho bajitos, a los siete segundos. Ocho bajos. Miren eso. Ay, mi madre. Fiera, no, no. Yo los felicito, en verdad. Porque pasé de mil caballos y andé en los 8 segundos. Está increíble, en verdad. Y tiene un gran trabajo, la estética. Como se ve el motor. Es importante trabajar y hacer trabajo con estética, con amor. Exactamente. Para hacer la cosa bien. Porque si lo haces con amor, todo sale bien. Exactamente. Que se vea así. Miren eso. Eso está increíble. Eso sorprende, fiera. Aquí yo no había visto algo así todavía. No, no está. Está único, está único, verdad. Sí, sí, sí. Dicen que ahora mismo. Es el mejor es siempre cuando uno trabaja con los mejores. Exactamente. ¿Cómo se llama el taller de ustedes, fiera? Vamos a ver. Este es un robot. Es especialista en club. Medir, 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 medir. De verdad que yo me sorprendo ver el nivel al que nosotros estamos en este país. De armar proyectos como ese, con motor y así. Oiga, un motor de tajo. Y miren cómo se ve eso, fiera. Eso está increíble. De verdad que sí. Eso sorprende. Demasiado duro. ¿Qué es lo que, fiera? Diga el nombre suyo ahí. Randy Monero. Randy. Miren, el dueño de este Corvette 2017. Yo quiero que tú me digas, ¿qué se siente tener un Corvette? Dime. Ah, los otros carros son excelentes, son excelentes. El carro tiene un alto performance. Oh. Y no tiene nada que envidiarle a un vehículo de eso de alta gasa. Sí, 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 sí. Con excelentes, con el carro. ¿Y cuántos caballos tiene, fiera, ahora mismo? M8, supercharger, gasolina de bomba. Anda 6 a 600 caballos. ¿600 caballos? Sí, con gasolina de la bomba, de 89 de octavio. Fiera, no, de verdad que un carro, y también estos carros, aparte del caballaje que tiene, la aerodinámica que son, fiera, lo ayuda muchísimo. Fiera, vamos a ver el interior. Yo quiero ver el interior de ese carro. Miren eso, fiera, de verdad que esto es una tremenda película. Miren eso. Uff. Mira, hay que caiga la goma tú, ¿verdad? Anda preparado. Vinita a gala, fiera, hoy también. Pero problema hoy con la lluvia, ¿eh? La lluvia era un poco difícil, pero Dios es que sabe. Vamos a ver si mañana lo disfrutamos, fiera. Así que un placer, siga disfrutando esta máquina. Gracias, gracias. Que Dios te lo bendiga, fiera. Mirenlo ahí. Uff. Acelérelo, acelérelo ahí, fiera, acelérelo. Que Dios. Ma como fue, está la lluvia. O wojem el verso. Ah, ha. Ah, ha. Ese es demasiado duro, que nivel Mira como se acabó eso Es mejor sacar la pinta allí 12J Cargalandel 1JZ Diga el nombre suyo Fiera Mikey R Mikey R Oye que es lo que es Fiera Tú estás en el evento de los motores allá abajo en Bonao Yo soy de allá Fiera Yo soy de allá Fiera 001 no oculto tu sabes Hay aparato por ahí montado en la grúa Que tú verás ahorita que vamos a hacer desorden ¿Qué? Pero que tú trajiste? Yo traje un Toyota Trueno Levin Aquí Con el patrón aquí Ahí, ahí, ahí Para que él vea el aparato Está montado en la grúa No, puse la vuelta Fiera Yo voy a estar allí con los GTR Tú me avisas para grabarlo Dale, me haré lo que está bien Fiera Igual está con los GTR Mi carro tiene un motor de GTR Ahí, 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 ahí Lo quiero ver Fiera Tú verás nosotros hacemos drift Pero háblame de este aparato Fiera 1JZ 1JZ Fiera, pero eso estaba dando ahí 1.5JZ Fiera Fiera Tú sabes cómo le dicen a los JZ La ley Ahí, mi madre Fiera, pero eso estaba acabando ahí Fiera, eso estaba acabando Fiera Fiera, es tuyo el proyecto Fiera, Dios te lo bendiga, viste Demasiado duro Miren ese nivel 1JZ Fiera, no, no, no Miren el otro Este es un Silvia Este es el 2J 2J Ufff Ufff 720 caballos Ufff Y el turbo, el tamaño del turbo que es La cabeza de él La cabeza Ufff Miren eso Fiera Viene el bus con un pájaro menor que yo te voy a soltar por este Está bueno ahí No lo van a calentar este, como calentan al otro Le van a dar, le van a dar Ah, le dieron Fiera, que nivel Fiera, que nivel En esos 2 motores, cuánto hay en esos 2 En esos 2 En esos 2 En esos 2 Miren aquí Luigi y grúa Ay, ay, ay Cariño y respeto Demasiado duro Precio Yo estoy esperando al Silvio hace mucho Eso va, eso va, eso va Vamos Fiera, metanle mano a eso que hay que grabarlo Fiera Fiera, ya hoy es el siguiente día Aquí del evento Y lamentablemente el día de ayer No se pudo correr Por la sencilla razón de que la lluvia no dejó que se corriera el día de ayer Pero ya hoy estamos aquí positivos Ya hoy el día el clima está perfecto Fiera Así que ya están preparando la movie Le vamos a dar el primer pase en par de minutos Vamos a ver que lo que, como el carro se desarrolla Y ayer dice que en el primer pase va a dar los 7 segundos Y eso es algo en lo que confiamos Fiera Yo sé que lo va a dar Porque de verdad tiene el power con que darlo Así que vamos a ver que lo que es el día de hoy Ya se están preparando a empezar a dar los pases Fiera Así que vamos al flow Oigan como suenan esos 2 aparatos Fiera Aquel tiene una moflería que no suena mucho Pero le quitaron los mofles O sea, está demoflado Así fue que me dijeron Está demoflado para que desacople mejor Suenan durísimo los 2 Sin mofles Ya imagínense eso Oigan como suenan esos aparatos Sin Que nivel Fiera Miren el flow con el que ese hombre corre Vean Ahí, ahí, ahí Miren ahí el caco Vamos a esto que hoy si estamos ready Vamos a esto Vamos a esto Estamos prendidos hoy Hoy si, hoy si Vamos a darle a esto Fiera Que hay que romper el día de hoy Fiera hoy si, hoy si, hoy si Yo tengo adrenalina y no soy el que voy a correr Bueno, yo me imagino como se siente Allende Son dos mil y pico de caballos que hay ahí Yo sé que eso tiene que sentirse Fiera un torque Miren, ustedes no se imaginan Yo sentí durísimo cuando le di al de 600 caballos Fiera que son 600 Esos son dos mil y pico Imagínense Y yo sentí algo Oigan me a otro nivel con 600 caballos Miren que atroz loaded en gas chau Chau Miren como estamos aquí Fiera, son las 8 de la mañana y ya hay unos cuantos que están en línea que ya le van a empezar a dar Esto se va a prender el día de hoy Fiera, miren eso Oh, pero miren la gente que me dice Que nivel Bueno, Fiera, ya aquí se empezó a calentar Vamos a ver como se desarrolla hoy el Supra de BTC Fiera que flotable esta vaina ahí Ustedes no se imaginan como esto da cuando estamos detrás que flota Óyeme Fiera, llegó el momento de darle a la Mubi Vamos al flow Hubo un pequeño fallo con la Supra de BTC No pudo arrancar, por eso lo retiraron Pero es un tremendo carro, ese MK4 también Vamos al flow Fiera Llegó el momento Bueno, ahí prendió la Supra Al parecer le van a dar otra vez Ahí no pudo tener el arranque completamente Va a ser para el segundo pase Miren, miren, ahora viene el Mustang de Infante Vamos a ver qué es lo que es con este carro ¿Cuánto? ¿Cuánto hizo? 8x8 8x8 para el carro de Infante Hasta aquí volvió la Mubi Aquí está BTC, ya BTC va para adentro también Y vamos a ver qué es lo que es con la Mubi Y en el segundo pase Fiera, fiera, dígame cómo se siente Excelente, gracias ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Cuánto estamos buscando el día de hoy? 8x8 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 Con Dios adelante Yo confío en ese proyecto, fiera Ay, con mi hermano Vichinaya Aquí con yo Vichinaya Te queremos Ay, ay, ay Demasiado duro, cariño y respeto, fiera Dale, dale Vamos a esto, fiera Volvió a BTC Yo estoy loco por ver el arranque de ese carro, fiera Loco, loco, loco 9x6 9x6, fiera, en el primer pase Para BTC Salió mal, fiera, la Supra Pero 9x6 Fiera, vamos a coger el segundo pase Ahora con la Mubi No ha podido arrancar bien Todavía no ha podido tener un buen agarre Pero vamos a ver ahora en el tercer pase Fieras Aquí se le terminó de hacer unos chequeos a la Mubi Unas programaciones Se le ventiló Se le enfriaron también Y ahora va para la pista, fiera Vamos a un tercer pase ¿Qué es lo que es, fiera? Él es un mecánico en Estados Unidos ¿Qué parte de Estados Unidos, fiera? Con Alan, New York Entonces tú también te dedicas a esto Lo que es, lo racing Estamos aquí activos Sí, la fiera vino a darle apoyo al comando El día de hoy Con estos pases Con la Mubi, fiera Que tenemos esperanza De que llegue a los 7 segundos, fiera 7 7 bajitos Ay, ay, ay Con Dios adelante, fiera Son unos números fuertes, fiera Eso no es cualquiera que lo hace Como ve, estaba calibrando Los bus control y todo eso Ok Vamos a ver qué es lo que es Bueno, fiera Está empezando a alinear Ahora mismo Justamente con la Mubi Vamos a ver qué es lo que 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 es todavía no se ha podido dar pase bien de la movie la adrenalina de ese carro es increíble la adrenalina que de ese carro de simple hecho de tal lado hay que felicitar yendo en verdad porque oiga me el carro yo me asusté cuando vi que el carro hizo así el carro se cura tío ustedes pudieron ver ahí de verdad que felicitarlo por controlar su carro de verdad es un piloto que conoce su carro y sabe darle y dígame este tercer pase dígame cómo estuvo eso no excelente mucha goma si el carro ahí se hubiese pegado venía un buen tiempo el mapa 96 pero vamos bien estamos avanzando yo que se siente en ese momento cuando el carro se cura t así dígame que le llega a la mente no mire que felicitarlo verdad usted conoce su carro porque esos mil y pico de caballo controlarlo así no es fácil hoy no fue el día pero vamos a seguir intentando claro demasiado duro de verdad que si ese carro no es fácil fiera de controlar a esa velocidad en verdad era lo que más se estaba esperando en el día de hoy pero lamentablemente ya el clima se jodió ya está empezando a llover pero fue increíble en verdad yo sentí una adrenalina solamente está al lado del carro yo sentía la adrenalina imagínense estar detrás de ese volante dándole a esos dos mil y pico de caballo que no es fácil fiera ahí están montando la goma montando la original porque ya por hoy lamentablemente no se va a poder seguir dando ya estamos recogiendo estamos subiendo la movie ya no vamos fiera lamentablemente el día de hoy lamentablemente no se pudo hacer esos siete segundos tanto que queríamos hacer los siete segundos pero el clima daño la vuelta y vamos a darle a la siguiente fiera va a tener que ser en una próxima fiera caerle atrás de esos siete segundos porque de verdad hay que hacerlo fiera hay con que hacer esos siete segundos ser en una próxima fiera como pudieron ver no pudimos conseguir los siete segundos en estos dos días porque los días estaban oiganme el día de ayer en lluvia que ayer no se corrió como ustedes pudieron ver y el día de hoy hubieron tres pases que lamentablemente fueron malos arranques y ya en el tercero empezó a llover y no se pudo continuar corriendo fieras aquí voy a la guagua del comando miren esto en esta vacía miren aquí el yakuza miren esta guagua fiera miren el pantallón que tiene esta camioneta esto es una toyota tundra verdad fiera está una tundra miren miren el retrovisor el retrovisor es una cámara miren cómo se ve eso allá durísimo así que fiera esperamos que en una próxima ya la movie pueda lograr lo que son los siete segundos porque hoy no se pudo fiera ni ayer tampoco porque ayer no se corrió así que si el vídeo te gustó dale like suscríbete al canal para seguir haciendo contenido como éste así que nos vemos en la próxima y vamos allá